Elige ser feliz y luego piensa cómo hacerlo. Aristóteles escribió, la felicidad consiste en hacer el bien. Bonny Ware trabajó en cuidados paliativos acompañando a pacientes a quienes les quedaban pocos meses de vida. En este proceso logró concluir que el arrepentimiento que comúnmente manifestaban esas personas era, ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida propia y no la vida que otros esperaban de mí. La vida es una sola y demasiado corta como para que esperemos ingenuamente ese momento perfecto en el cual la felicidad descenderá del cielo e ingresará en nuestra vida en forma de dinero, de oportunidad, de personas, etcétera, y que simplemente con abrazar ese instante vamos a juntar toda la fuerza para empezar a ser felices. No, la felicidad difiere mucho de eso. Es algo mucho más profundo y más reconfortante. La felicidad es una decisión, es una decisión diaria de ser feliz y como cualquier otro hábito requiere un compromiso constante para internalizarlo, para convertirlo en una realidad. En primer lugar está la intención, la predisposición para salir de nuestra zona de confort, para dejar viejas costumbres, para abandonar pensamientos y dejarlos atrás y comenzar a realizar pequeños cambios, ligeras modificaciones que van a ir aportando esa sensación de bienestar, esa sensación de plenitud que te va a permitir ser más feliz. Deja de buscar la felicidad y comienza a vivirla. La felicidad no tiene que ver con hechos puntuales, sino con nuestro estilo de vida. Establecer el orden de prioridades correcto nos enfoca adecuadamente y entonces vienen los resultados en forma y en tiempo. La felicidad es la herramienta de las personas inteligentes para ser felices haciendo felices a los demás. Empieza hoy a ser feliz realizando pequeños y sencillos cambios en tu vida. Perdona, deja en libertad a quien amas porque el verdadero amor confía y es digno de confianza. Pon tu ansiedad en las manos de Dios y no intentes controlarlo todo. Prioriza la paz por encima de la razón. Es mucho más saludable. Redefine tus valores. Hace el ejercicio de sonreír cuando se complican las cosas. Agradece a los demás lo que hacen por ti. No te presiones. Come saludablemente. Come despacio. Haz deporte. Descansa lo suficiente. Disfruta de las pequeñas cosas que te da la vida y la vida te proporcionará grandes cosas. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.